La burra orgullosa gritando en la temporada Yo soy sangre dorada Y en todos los periódicos mencionan quienes ganan Los dorados de Chihuahua Somos imparables, ya no nos detienen nada Yo soy sangre dorada Somos los mejores, por eso nadie nos gana Los dorados de Chihuahua Venimos entregando el corazón en esta duela Y le duela a quien le duela, llegó el bully de tu escuela Dorado represento, Chihuahua hice 100% Y el esquí de la bola, compa, y me metí hasta adentro Hasta la cocina con todo tu y chamaco Ya saben que aquí tienen doradotes para rato Llegamos a ganar, hoy te vamos a vencer Con clavadas, tiros libres y también bolas de tres Pongo puro estilo deslizándome en la cancha Somos los dorados, aquí ya no hay revancha Miran el marcador, vamos pa' arriba como puedes Aquí no está rellido, aquí somos los fuertes Como Pancho Villa porque somos aguerridos Por eso en la afición siempre somos preferidos Siempre disfrutando de una muy buena función Porque somos los dorados y al estimo su lección La porra orgullosa gritando en la temporada Yo soy sangre dorada Y en todos los periódicos mencionan quienes ganan Los dorados de Chihuahua Somos imparables, ya no nos detienen nada Yo soy sangre dorada Somos los mejores, por eso nadie nos gana Los dorados de Chihuahua Como la vieja escuela del cemento paladuela De las canchas al gimnasio pa' que rechina en la suela Y de lo por seguro, mejor o día con día Siempre entrenando duro pa' al final la puntería Por más que lo intente nada nos puede parar Aquí no existen rivales, venimos para ganar Es mi sueño de chiquito, soy de talento nato Más que un juego ganado, vengo por el campeonato Se acelera el corazón cuando grita la afición El balón está en el aire y todos brincan de emoción Arriba en el marcador, no es probable que nos ganen Llegaron convencidos y les frustramos sus planes Estos son los resultados de un entrenamiento estricto De mucha disciplina y un gran trabajo en equipo Dorados de Chihuahua, otra victoria más De nuevo mostrando de lo que somos capaces La porra orgullosa gritando en la temporada Yo soy sangre dorada Y todos los periódicos mencionan quienes ganan Los dorados de Chihuahua Somos imparables, ya no nos detienen nada Yo soy sangre dorada Somos los mejores, por eso nadie nos gana Los dorados de Chihuahua Dijo con lo que estamos aquí TCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKCKKKCKCKCKCKCKCKCKCKRALKCKKKCKCKCKCKCKCKCKCKKCKCKCKCKCKCKCKKCKCKCKCKKKCKCKCKCKCK Gracias.